Hola, soy Fernando González de iniciatumarketing.com. En este nuevo vídeo quiero hablarte de un tema un poco controvertido, el dinero. Ya hemos hablado de la misión y hemos hablado del trabajo, por tanto ahora toca la remuneración. Déjame explicarte dos aspectos que considero fundamentales en este vídeo respecto a este tema del dinero. Por una parte lo que es la facturación frente al sueldo y por una segunda parte lo que es el no trabajar por dinero. No trabajar por dinero no sólo suena raro sino que además suena mal y lo entiendo, así que permite que me explique. Estamos hablando de que el trabajo fijo con un sueldo estable está desapareciendo y vamos a pasar de trabajar en un trabajo, en una empresa, en algo que realmente no nos gusta para centrarnos en lo que nos apasiona y ayudar a los demás con ello mediante trabajos por proyectos. Por tanto entonces el fin prioritario es ayudar al resto de personas. Es cierto que el dinero es muy importante y seguro que antes o después el dinero llega y si no es dinero tenemos que tener en cuenta que no es la única manera de sentirnos retribuidos. Podemos conseguir contactos, podemos aprender y obtener experiencia, conseguir colaboraciones, amistad... Antes o después todo ello se recibirá. De hecho te invito a que te fijes en todas esas personas que seguro que puedes tener en mente que para ti son personas de éxito. Son personas que ayudan a los demás, personas que no han empezado ganando un montón de dinero y que muchas veces ofrecen su ayuda, colaboran de manera altruista y de esa manera consiguen por ejemplo los contactos de los que te hablaba. El fin prioritario como te decía es ayudar y el dinero que por supuesto es importante llegará. El segundo aspecto que quería resaltar en este tema del dinero es la facturación frente al sueldo. Como hemos visto pasamos de trabajos fijos estables con sueldo definido a trabajos por proyectos de manera que entonces pasaremos también a facturas. ¿Cómo ganemos el dinero? A pesar de que eso genera mucha incertidumbre, en realidad es independiente. ¿Qué más da si te lo pagan por nómina o si te lo pagan por factura? En definitiva tú lo que quieres es tener ese dinero en el bolsillo. Pero entiendo que tenemos que ir haciéndonos a este nuevo mercado laboral y entender y aceptar también esa manera de recibir esa recompensa económica. Además, en este nuevo paradigma laboral somos nosotros los responsables de nuestra vida profesional y por tanto el tema del dinero también es responsabilidad nuestra, con los impuestos que conlleven y con las retribuciones que realmente acaben en nuestro bolsillo. Como puedes ver, los cambios que se están dando en este nuevo mercado laboral son bastante radicales. No solo este del dinero, sino del que ya hablábamos por ejemplo respecto al trabajo o del que te comentaré más adelante en cuanto a la formación. Espero que los vídeos te estén siendo de utilidad y poder verte en los siguientes y ya sabes, si tienes cualquier tipo de duda, escríbeme abajo en los comentarios para que charlemos al respecto. Un saludo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al blog para no perderte nada nuevo. En iniciatumarketing.com te espera un regalo de bienvenida por suscribirte completamente gratis. No te lo pierdas. Gracias.